hola qué tal gente cómo están bienvenidos a este más que humilde canal este pequeño canal citó perdido en todo esto llamado youtube como muchos de ustedes sabrán la industria de los videojuegos es una industria en constante expansión donde los grandes estudios sobreviven a base de la repetición de una fórmula una y otra vez como por ejemplo ubisoft con sus respectivas franquicias pero esta compañía no es la única ya que por ejemplo activision por años ha abusado de su fórmula en la saga call of duty hasta que bueno en los últimos años ha decidido dar un pequeño cambio a lo que es el motor gráfico y también plantando su bandera en lo que es el modo battle royal con su warzone bueno y así podemos seguir hablando por horas y horas en lo que es la industria de los videojuegos me estoy enfocando exclusivamente en el sector de los shooters y empecé hablando de las grandes compañías pero también existen en este universo en constante expansión pequeñas compañías que aportan su granito de arena muchas veces contribuyen a dar un soplo de aire fresco a lo que es este género dentro de la industria pero en este caso de la gente de trepan estudios me trae algo así como una especie de nostalgia pero que va sobre los rieles de un apartado técnico bastante más actuales de lo que son los juegos que me vienen a la memoria cuando estoy jugando este título estamos hablando de trepan 2 un título que muchos dicen que es un sucesor espiritual de la saga fear también muchos lo comparan con doom y en mi caso me recuerda muchísimo al clásico de playstation llamado black básicamente se trata de un first person shooter en el cual destacan los gráficos más que correctos con una muy buena iluminación unos aspectos de sonido tremendos un gore bastante explícito y una música trepidante que machaca nuestros cráneos al ritmo del metal como bien pudieron apreciar en este vídeo este shooter comienza con una pequeña etapa de sigilo pero ni bien encontramos un arma se convierte en un verdadero festival de flores bueno volviendo a las influencias de este juego de fear podemos decir que hereda el buen comportamiento de su inteligencia artificial y el superpoder de ralentizar el tiempo en cuanto a doom lo primero que se me viene a la mente es la acción a radicales y la música heavy metal y en mi caso les nombraba al juego black por el tema de que los enemigos vienen constantemente en oleadas y en rara ocasión podremos disfrutar de breves momentos de paz y no puedo pasar por alto un guiño a la saga crisis ya que nuestro personaje tiene la posibilidad de volver este invisible luego dejando de lado de lo que son las influencias realmente el juego no aporta nada nuevo pero no por eso puede decirse que es un mal título ya que en conjunto trepan estudio nos trae un título sólido técnicamente muy satisfactorio y si lo es que no es un juego caro tampoco es barato o sea que no es culpa de trepan estudios que en este país se cobren impuestos por casi el mismo valor de lo que sale el juego ya que en sí el juego en fin cuesta alrededor de 4 mil pesos algo así como un poquito más de 5 dólares pero utilizando la aplicación del mate citó o mejor dicho la extensión del navegador podrán ver que el precio final queda en 7 mil 350 pesos en fin dejando de lado de las penurias de este bonito país latinoamericano podemos decir que este trepan 2 es un muy buen juego recomendado para los fanáticos de los shooters sobre todo de los shooters frenéticos y que está bastante accesible sobre todo teniendo en cuenta que nos ofrece un contenido de gran calidad ahora no recomiendo este título para los que buscan un shooter con una historia más profunda como puede ser por ejemplo spec ops the line ni tampoco para aquellos que busquen shooters con escenarios más abiertos como pueden ser metro exodus la saga rage o la saga stalker y bueno gente ya va siendo hora de terminar este vídeo muchísimas gracias a todos aquellos que me soportaron hablando por más de cinco minutos espero que este vídeo les haya parecido medianamente interesante y por último me despido hasta la próxima chau 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 chau